Tú y yo queremos lo mismo, es pesadín que protege, compra la polio, hasta el suelo que ayuda a hidratar. Tú y yo queremos lo mismo, participa aprovechando esta oportunidad, a tus niños debes vacunar. Tú y yo queremos lo mismo. Segunda Semana Nacional de Salud, del 25 al 31 de mayo. Tú y yo queremos lo mismo. Consejo Nacional de Vacunación, Sistema Nacional de Salud.